Habíamos quedado el viernes, creo, con esa imagen patética de un dirigente de UPCN arengando a un pequeño grupo de trabajadores al lado del gobernador donde anticipó que a partir de ahora quienes hacían reclamos o se animaban a hacer paros iban a ser declarados traidores. Esa fue la palabra que utilizó el delegado, que después me enteré que es un ferviente miembro de la barra brava de Rosales Central. Con antecedentes oprobiosos. El Niña está una enfermera del Hospital Centenario. Ocupó un cargo en el área técnica y administrativa, es en la sala de pediatría y oncohematología. Y le quiero agradecer mucho a Karina Ruaro que acepte tomar contacto. Karina, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Muchas gracias a ustedes por comunicarse y darnos el espacio de poder hablar también nosotros. Karina, ¿ustedes estaban en la puerta del hospital el día que se produjo la visita del gobernador Perotti? No, no. Los laburantes estábamos trabajando. Nunca tuvimos acceso al gobernador porque había una impresionante cantidad de personas que no dejaban llegar a los trabajadores. Nosotros le quisimos bajar un pliegue de reivindicaciones, de necesidades que tenemos en el hospital y jamás se pudo acceder a él. Tampoco había un grupo tan copioso de trabajadores, eran muchos compañeros, y esto yo lo quiero recalcar, muchos compañeros precarizados que son presionados para asistir a este tipo de actividades gremiales. Esta es una práctica abusiva, lamentablemente muy habitual en todos los hospitales de Rosario. No había personal de planta permanente y esto es una definición política, ¿no? Si yo soy contratada, si soy monotributista, si soy personal de emergencia y quien tiene que representarme gremialmente me dice que si no asisto a tal lugar, a tal evento, a tal acto, me voy a quedar sin trabajo, la gente termina yendo. Es razonable, es razonable por miedo que vayan, ¿no? Totalmente. Ahora, Karina, me decís que no había personal de planta en ese acto que vimos del gobernador. Había cuatro, que son del gremio, cuatro personas de planta permanente, obviamente la directora que es de planta permanente hace muchos años, y después había muchos compañeros que son contratados monotributistas y gente que no es del hospital, que también son del gremio, pero son del hospital provincial, del hospital de niños zona norte. Del efector, del hospital centenario, no había mucha gente. Y ustedes no pudieron, me decís, acercarse con un petitorio al gobernador, no tuvieron forma de acceder a él. No, es más, se había dicho que probablemente viniera, en virtud de eso nosotros habíamos hecho una nota con varios reclamos, con varios puntos, pero totalmente informal. Nos enteramos que estaba acá el gobernador alrededor de las diez y media, once menos cuartos, bien cerca de las once casi, cuando ya todo había terminado. Cuando intentamos bajar de nuestras salas, ya nos encontramos con que era imposible llegar a él. Ustedes tienen muchos reclamos para hacer como trabajadores de la salud y puntualmente como trabajadores del hospital centenario, ¿no? Mire, primero, como trabajadores de la salud, hace años que exigimos basta del trabajo en negro. El Estado es el mayor empleador en negro de la República Argentina. El 46% de la masa salarial trabaja en negro, es monotributista, es personal de emergencia, es contraprestatario, ¿me entiendes? Eso habla también de una diferencia salarial importante y una diferencia de derechos. Porque quiero decirle a la gente que todo aquel que es contraprestatario no causa de los mismos beneficios de los que estamos en planta permanente. Las compañeras tienen problemas si quedan embarazadas porque pueden perder su lugar de trabajo, no se le dan los días por estudio que los de planta permanente tenemos, no se le dan los días por mudanza, además de que tampoco tienen cobertura médica. Un contraprestatario tiene que pagar su obra social porque el Estado no se hace cargo con la ART, ni con el seguro, ni con la obra social. Así que estamos muy complicados. Eso es por el lado laboral. Segundo, lo que siempre estamos pidiendo es, estamos en un hospital que tiene 104 años, perdón, 114 años. Necesitamos reestructuración edilicia, impresionante. Para que usted se den una idea, yo trabajo en sala 4, pediatría y oncopediatría, en el segundo piso. Nosotros estuvimos 10 meses sin ascensor, pidiendo notas, pidiendo notas. ¿A usted le parece que es humano bajar un chico que tiene cáncer de quirófano porque se le hizo un catéter, traerlo por todo el subsuelo y subirlo por escalera? Porque no se manda la partida presupuestaria, porque se tiran la pelota del consejo al gobierno provincial. Acá cambian los gobernantes, pero la movida siempre es la misma. El Estado siempre se corre de las necesidades de la comunidad y de los trabajadores. Esta gestión que está ahora no es nueva en el hospital, porque la doctora Peruch ya fue directora nuestra. De hecho, fue pediatra en nuestro hospital. Fue ministra, fue ministra de salud. Y fue ministra de salud, dejó la dirección acá para ser ministra de salud. Perotti no puede decir que desconoce la provincia de Santa Fe. Le debe su fortuna, su enriquecimiento a la provincia de Santa Fe. Y estos aires del regreso a los 90 nos angustia a todos los trabajadores. Nosotros hacíamos recién un repaso de situaciones que están pasando, que son de verdad, a mí, simbólicamente muy duras. Uno, un hospital, el hospital de Firmat, pidiéndole a la población que ponga dinero para poder continuar con la obra. La otra es este contrato que se hace entre Gallos y Medianoche con la empresa Sancor Seguro, que es una empresa de reconocido vínculo personal con Perotti. Totalmente. Digamos, hay como una situación de cierto aprovechamiento en una circunstancia muy dramática. Porque ustedes, bien lo vienen diciendo, no solamente están afrontando la eventualidad de un avance del coronavirus, sino que además tienen sobre la cabeza el dengue. Ustedes tienen muchos casos de dengue. Mire, para que usted tenga una idea, hace siete meses que estamos haciendo reclamos para que nos pongan mosquiteros en las ventanas. Mire qué acto de insurrección, qué acto de rebeldía. Mosquiteros estamos pidiendo. Ni hablar de los tules que nos tienen que dar para colocar en las cunas y en las camas de los menores, ni hablar del repelente, que lo traemos de nuestra casa para darle a la gente. A ver, repítame eso. Repítame eso. ¿Ustedes no tienen repelente? Sobre que no tenemos guita, traemos repelente y le damos a los familiares para que le apliquen a los niños. Yo no sé si usted conoce el Hospital Centenario. Sí, lo conozco. El Hospital Centenario tiene la maravillosa vida realmente. Tenemos una fauna impresionante y tenemos muchos ejemplares de árboles y plantas añosos. Imagínese en esta época, con la humedad, la proliferación que hay. Además se acumula agua, es inevitable. No se sube a los techos. No hay un descacharro constante. Imagínese si le digo esto en un hospital, a nivel comunitario, lo difícil que se hace el contacto y el control contra el dengue. Imagínese acá, nos dan bolilla con los pedidos estos, los mosquiteros en cada habitación, en cada ventana de habitación, el tool para poner en las cunas de niños y el repelente. Algo tan importante como es. Carina, ¿ustedes cómo están respecto a los aportes que, tanto en el orden provincial como nacional, se hicieron no remunerativos? 5.000 del lado... Una vergüenza. ¿Por qué? Eso es una vergüenza. Primero, en cuanto al bono de 3.000 pesos, hubo un montón de compañeros que lo cobraron y un montón de compañeros que no lo cobraron. Y no solamente eso, este mes, muchos de los compañeros que le cobraron, le descontaron el doble. Hay gente que se les llegó a descontar 4.000 o 6.000 pesos. Hay gente que ni siquiera cobró, o hay gente que cobró un proporcional y nunca estuvo nada claro de a quién le correspondía y a quién no, y por qué no, quién lo decidía eso. Por el lado provincial. Escúcheme, esto de decir, de catalogar que todo aquel que quiera hacer un paro o que quiera movilizar o exigir es un traidor, pero traidores son ellos. La compañera Evita decía claramente en uno de sus discursos, yo los he visto marearse, yo he visto a estos traidores de la patria, moverse con la oligarquía y los jefes y la patronal entregando los derechos de los trabajadores. Entonces cuando uno escucha la palabra traidor en semejantes personajes siniestros en la historia sindical y representativa de los trabajadores, tiene ganas de vomitar, se siente impotente, se siente insegura. Los laburantes además de venir con el yugo, con la pata de la patronal y del gobierno en la cabeza, también tenemos que venir cuidándonos de a estos que nos tienen que cuidar a nosotros. Porque como usted bien lo dijo, están sistemáticamente incorporados a las barras bravas, no solamente de Central, de Newell también. Y no tienen ningún tipo de priorito si a usted tienen que venir y quebrarle una pierna, porque acá operan las mafias. Y que yo le cuente esto a la gente, y uno trata de ubicarse en un lugar de trabajo, de hospital, parece una película. Y no, nosotros estamos en un sistema muy violento. Ahora, Karina, me estás diciendo algo que es demasiado grave, que digamos que ustedes son víctimas de aprietes, amenazas, y que incluso son capaces de lastimarlos a los efectos de silenciarlos. ¿Eso ocurre? Pero ese personaje que usted nombró, al que hizo alusión, tiene muchas denuncias acá en el hospital. Y siempre se frenan. Perdón, no en el hospital, tienen denuncias penales. Hemos ido a denunciarlos penalmente. Acá, estos personajes siniestros, cuando nosotros estábamos de paro, éramos todas mujeres y vinieron con patotas, vinieron cerca de 60 personas y quisieron romper el paro rompiéndonos los huesos. Y cuando le digo rompiéndonos los huesos, fue así la definición. Imagínese 60 de estos muchachones pegándoles a mujeres. Entonces yo sé que usted por ahí no lo puede creer, pero puede meterse, puede pedir fuente en tribunales que tienen varias denuncias hechas. Y obviamente, si estos son los funcionarios más altos, los que se llaman después pseudo delegados, también son igual de violentos. Ahora, ¿esto en Rosario está circulando la información? ¿Se habla de esto en los medios o no? No, acá usted tiene un medio sumamente oficialista y que jamás va a hablar mal del peronismo. Y, por ejemplo, una vez, porque uno de estos tipos, cuando fue el mundial en Rusia, lo hicieron volver porque justamente le habían salido toda esta cantidad de antecedentes. Ah, era de los miembros de las hinchadas unidas que no podían ingresar a Rusia, sí, los deportados. Entonces, el canal dice que qué vergüenza que un trabajador de la salud... Nosotros llamábamos para decir, este no es un trabajador de la salud, este le pega a mujeres, le pega a niños, este es violento, es un delincuente, trae barra brava, y jamás nos sacaron al aire, jamás. Hay un secreto sepulcral. Es más, cuando este muchacho quedó detenido por la golpiza que nos dio, en ese momento, quien se pone de garantía fue el obispo de Rosario. O sea, esto que yo le cuento a usted quizá le parezca increíble, pero usted puede hablar con cualquier trabajador de la salud de Rosario y tirarles los nombres de estos delincuentes, y cada uno le va a decir. Además que ya en Santa Fe también son conocidos. Sí, sí, porque además en Santa Fe tenemos circunstancias no tan violentas, pero tenemos circunstancias claramente patoteras de algunos sindicalistas. A mí me sorprende que además todo esto se ve en un contexto de quita de la ayuda económica a los trabajadores. Ustedes están pagando el boleto, están haciendo horarios diferentes. Totalmente, y a eso súmele que nosotros hace 10 días, Rosario, es el noveno día este que está de paro de transporte porque a los colectiveros no le abonaron el sueldo en su totalidad. Tenemos que movilizarnos nosotros. No nos pagan los taxis. Recién hoy colocaron un colectivo para ir a buscar a los compañeros que hacen el 0 o hacen el 6, el 0 a 6 o el 6 a 12, ¿sí? Pero para que usted se dé cuenta, la constante, el constante malestar que sentimos los laburantes de la salud, porque no nos sentimos contenidos, no nos sentimos respetados, y encima tenemos que seguir poniéndole el pecho a esta pandemia. A mí me llaman poderosamente la atención porque estoy buscando noticias sobre todo esto y no encuentro, estoy buscando noticias en Google. Y no encuentro nada. No encuentro nada. Pongo Hospital Centenario de Rosario y no encuentro nada. Encuentro la donación de Messi, encuentro cómo se preparan los hospitales, encuentro estrategias. Perotti dijo que la pandemia no terminó y hay que estar, bueno, y muestran la escena, la cara A, digamos, de lo que después terminamos viendo, que falleció un pastor evangélico. No tenemos ningún, sí, no tenemos ningún tipo de caída con nuestros reclamos. Lo único que hacemos es denunciarlo en las redes, movilizarnos por ahí, poder hablar con otros compañeros, con los que condecimos ideológicamente o compañeros que tenemos más años en el hospital, que por ahí una tiene ya, está más curtida, ¿vio? Pero cuesta mucho la organización. Y así como usted dice, no puede ser que no haya nada en los medios, nosotros decimos exactamente lo mismo. Y todo el que nos conoce dice, che, no puede ser que a ustedes los de salud, aunque sea, no les dejen ir gratis en el colectivo. Es terrible lo que está pasando. Y quiero hacer otra mención, volviendo al tema de la precarización. Con esto de la pandemia y la activación de los hospitales modulares, que uno va a estar ubicado en la zona de Baigorria, en el hospital Escuela de Baperón, si usted se fija, es cruel lo que van a hacer, porque están pidiéndole a toda la gente que necesita laburo, que obviamente es mucha, le están pidiendo a toda la gente que se anote en un registro, y la condición única es que sea monotributista. Ahora, yo le pregunto, ¿no es aberrante que el Estado mande a trabajar en esta pandemia a personas que van a ser más precarizadas, porque no van a tener ningún seguro, porque no van a tener ninguna obra social, y porque sobre todo no tienen ningún tipo de capacitación para estar en un hospital modular? No estamos en contra de la fuente de trabajo, que quede claro, pero tienen que ser responsables. No pueden mandar a la gente, por pocas monedas, porque realmente cobran muy poco, no pueden mandar a la gente al muere, a estar expuestos cuando todavía no comenzó el gran pico de la pandemia. Cuando el corrimiento epidemiológico es tan importante, que patologías respiratorias que aparecían en mayo, recién van a aparecer en junio y julio, haciendo el encuentro con el pico máximo de la pandemia COVID. Soy clara en esto, es una aberración la decisión de este gobierno de decirle a la gente que va a tomar monotributistas para los hospitales modulares, sin ningún tipo de capacitación, sin ningún tipo de respaldo. Claro, es pensar como condición el modo más económico de tener recursos humanos y les va a dar un seguro que ya contrataron con una empresa mía. Es un rompecabezas que sea... La verdad que es muy... genera mucha desazón escucharte, sinceramente, porque lo que uno podría esperar es que hubiera gremios levantando la voz, dirigentes levantando la voz, yo no sé cuál es la interna gremial de Rosario, no me interesa, no quiero entrar en eso, pero... Mire, yo les voy a decir algo, los laborantes no nos interesan, porque el descuento se hace igual, es más, hubiese sido un gran gesto político, porque tanto que le exigen a los políticos, a los diputados, hubiese sido todo un gesto que todos los gremios, porque en este hospital coexisten cinco gremios, dos de los médicos, tres de los trabajadores, bueno, cualquiera de estos gremios se hubiese tenido que juntar con los otros y decir, muchachos, este periodo de pandemia no se descuenta. Un descuento gremial va desde los 700 a los 1.800 pesos. Es lo que aporta... Si no tienen la grandeza... Es lo que aporta cada trabajador. Claro, aportan cada trabajador al gremio mensualmente. Totalmente. Más las deudas que tienen muchos trabajadores con todas las mutuales gremiales. Estos gremios, tanto ATE como UPCN, y yo soy de ATE, estos gremios, tanto ATE como UPCN, han generado la forma de blanquear plata con las famosas mutuales, señor. Que lo único que hacen es seguir teniendo cautivo al afiliado. Cuando las mutuales dejan de pensar en los afiliados, se transforman en financieras. Y hoy los trabajadores tenemos nuestros sueldos tomados, porque si se nos rompe la membrana, no tenemos para sacar guita en el momento, y muy pocos trabajamos con tarjeta de crédito. Entonces tenemos que morir en la mutual, que te da esa membrana, o te da esa plata, a un valor 10 veces superior del que está en el mercado. Los pibes van a la escuela. Ahora, con lo de la pandemia, están en casa. Pero morfan. Y discúlpeme la expresión, morfan los pibes. Está bien. Una no llega a fin de mes. Una no llega al día 15. Porque en Rosario tenemos el boleto más caro de la Argentina. ¿Qué hace? Va a la proveeduría del sindicato. En donde te venden la lavandina tres veces más de lo que vos lo cobras en un supermercado. Total, como a vos te lo descuentan de tu recibo. Y así nos mantienen cautivos estos delincuentes. Perdón, pero Karina, ¿eso es cierto, que les venden la lavandina tres veces más que en el mercado? Mire, usted puede ir, usted puede consultar a la proveeduría que está acá en Córdoba, en Rosario, en Córdoba y Soy Pacha. El litro de una lavandina en gel, que una la consigue en los chinos a 165, la proveeduría, como te la dan en tres veces, te la terminas descontando, 319 te sale. ¿Sí? Y después había sacado un gremio, un famoso bolsón para sus afiliados de la proveeduría, en donde de 15 productos no habíamos encontrado una sola marca. Ni una sola marca, señores. Y por ese bolsón le descontaban a la gente 825 pesos. Nosotros, con un grupo de compañeros, fuimos a los chinos y fuimos a un supermercado importante a tratar primero de encontrar esas marcas que no se encontraron. A buscar algo de la línea baja y habíamos armado el bolsón con los 15 productos por 500 pesos. Pero esto no pasa solo en Rosario. Si usted habla con todos los trabajadores de salud, se va a dar cuenta que los tienen agarrados, nos tienen agarrados por los créditos. Nunca podemos repuntar cabeza. Y cuando una está saliendo, viene esta jugada mafiosa y perversa de decir, mirá, te renovamos un préstamo, unas tasas bajísimas, y siempre lo hacen cuando, para la fiesta, señor. Donde una quiere salir, quiere sacar a los pibes de vacaciones, aunque sea 10 días en enero. ¿Me entiende? Y siempre estamos en el mismo sistema. Yo sé que parece increíble, pero usted hable con cualquier trabajador que sea independiente, que no le deba nada al gremio y que no tenga nada, porque eso también, si entra tu hijo, tu hija, tu hermana, sos esclava y tenés que ir para todos lados. ¿Sí? Yo estoy asombrado con las cosas que te estoy escuchando. Yo, digo porque me, a ver, nosotros lo hemos dicho a todo esto acá. Hemos hablado acá sobre las circunstancias que vive el empleo público, hemos hablado de los abusos gremiales, hemos contado con lujo de detalle lo que fue esa visita bochornosa de Perotti al Centenario, hemos hablado de las circunstancias difíciles que vive el Centenario en un montón de aspectos. Ahora, que un empleo público te cuente en primera persona lo que vos estás contando, que son amenazados, que no reciben ningún tipo de asistencia, que hasta el día de hoy no habían recibido para el transporte, que les descuentan los, el bono que supuestamente era, que además, digamos, tienen deudas con las mutuales, que los gremios les siguen descontando en el marco de una situación desesperante económica. Yo, de verdad, no, además, no puedo creer que no hablen los medios de esto, Karina, eso es lo que no termino de entender, porque no... No tenemos ninguna posibilidad de acceso a los medios. Nos hemos cansado de hacer conferencias, de hacer pedidos de conferencias de prensa, no viene ningún medio. Acá en Rosario, los dos fuertes medios apoyan absolutamente el discurso oficial. Sí, sí, que debe tener que ver también con los aprietes económicos, ¿eh? No... Es más, obviamente, es más, señor, cuando nosotros tenemos inconvenientes en el servicio, siempre la gente sube fotos. Hemos subido fotos a nuestras redes y ningún medio las tomó. Las hemos mandado a los WhatsApp de los medios, tanto de los diarios de Rosario como de los canales, y no los pasan. Bueno, Karina, vamos a ver si viralizamos esta nota, si la, digamos, conseguimos que la escuchen. Me parece que es lo suficientemente contundente como para que, este, reciba por lo menos la atención de alguna gente. Yo voy a decir algo para cerrar, que es lo que, en definitiva, digo, esto que estás diciendo vos, debería decirle un dirigente gremial. Un dirigente gremial... Totalmente, que debería estar parado frente al hospital reclamando por todo esto que estás contando y lo que nosotros vemos es que el dirigente gremial, en todo caso, Puertas Adentos dice el que para es un traidor en lugar de apoyar a los trabajadores. Y no sabe lo complicado que es ser tildado o tildada de traidor, traidora en el hospital centenario. Nuestra vida corre en peligro. Yo sé que a usted les parece exagerado lo que le digo, pero acá quien no acata una orden queda muy mal parado desde lo legal, desde lo justo y desde la seguridad. Karina, va nuestro abrazo y nuestra predisposición para lo que sea. Muchísimas gracias a ustedes, por favor. Un abrazo grande. Un beso, tal vez. Bueno, estábamos hablando con una empleada del hospital, no estábamos hablando con, estábamos hablando con una trabajadora, una trabajadora del hospital centenario de Rosario que yo, confieso, hacía mucho tiempo que no escuchaba una descripción tan dramática, a ver, dramática, clara, violencia, y además, sí, sí, exponiendo todas las, las cosas que les toca vivir porque realmente es, uno no se imagina todo eso, la verdad que hay un montón de cosas que yo desconocía que estaban pasando y que te lo cuente, una persona que trabaja en el lugar, que vive a diario todas esas injusticias, me parece tremendo, sorprendente y clara la descripción de Karina. Las maltratan, no les, digamos, no les están pagando lo que tienen que pagar, los aprietan, les dicen, este, traidores. Sí, lo que dijo ahora es terrible también de no poder hablar, perdón, yo estoy buscando, Beba. No, yo también, busqué durante toda la nota y no encontré nada, no encontré nada. No hay una nota de un puto portal que diga, situación preocupante del hospital centenario, violencia del hospital centenario, denuncia en el hospital, no puede ser que los colegas también nos convirtamos en cómplices de esto, que no nos importe, a ver, acá va a decir una mujer que un grupo, una patota de 60 tipos fueron y agredieron a un grupo de mujeres y niños y nadie dice nada. Y acá va a ser una descripción de lo que fue la visita al gobernador, que no se pudieron acercar. Que se enteraron a las 10 de la mañana sobre la hora que él llegaba. Que ya se iba. Digo, si no nos importa esto, y ahora sí, de vuelta, vuelvo a ustedes, Hoffman, dirigentes de AMRA, dirigentes de Cipru, dirigentes de UPCN, a ustedes no les importa esto porque definitivamente no les importa. No hay excusa para no responder a un pedido tan desesperado. La única excusa es que son socios. Lo que describió de los descuentos de las mutuales, yo no sabía que los gremios seguían cobrando la comisión mensual durante la pandemia. No hay aumento y los gremios siguen cobrando 800 mangos por media cada trabajador. ¿Y a dónde va la guita? ¿Para qué la usa, Hoffman? ¿Para qué la usa, Molina, a la guita de las mutuales? Y siguen cobrando los intereses monstruosos que le cobran y le cobran más caro los elementos de limpieza a los trabajadores que lo que pueden conseguir en un supermercado chino. ¿A favor de quién están? ¿Ustedes representan a quién? Después se enojan conmigo y dicen, eh, bueno, ¿qué querés que diga? Y respecto a los colegas, yo no me voy a meter con el trabajo de los colegas. Yo entiendo que hay muchos que están obligados por razones obvias, porque los aprietan los dueños, porque no... pero muchachos, salgan a por lo menos a multiplicarlo en sus redes sociales. Que en general todos tienen muchos seguidores. Denúncienlo, acompañen al personal. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? ¿Cuál es la noticia? El, digamos, el nivel de, 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 de rendición que hay frente a la gestión de Perotti y el cagazo que le tienen a Perotti. El miedo que le tienen a perder la pautita. Te van a cagar igual, porque no te tienen en cuenta, porque no existís. Y por, por cinco centavos de promesa de pauta te estás quedando callado. ¿Cuál es el orden de prioridades en la vida? Yo, capaz que estoy equivocado, ¿eh? Estoy dispuesto a discutirlo, capaz que estoy equivocado, pero si vos te considerás un tipo que está defendiendo, este, valores humanos, no podés quedarte indiferente frente a esto. No podés tolerar que no se publique nada sobre esto. Y no podés seguir callado con Osman, callado con, con, este, Molina, callado con Amra. Loco, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Si el tema la guita, bueno, pónganse a fabricar bulones. Les va a dar más guita. ¡Gracias! ¡Gracias!